No, vos pensás cómo son los abogados de un estudio que hasta le mandaban mensajes a Barbie. O sea, ustedes... Ah, sí, eso hace un papel. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, que le mandaban mensajes a Barbie. No, no, pero no era un abogado, era un amigo del entorno de Burlando. No le gustó que cuentes eso. ¿Usted quería levantar? Y bueno, ¿para qué lo hacen? No da. Es una falta de respeto hacia mí. No da, o sea, no da. Es una falta de respeto, completamente. Y hacia él también. Sí, pero no, hacia mí. ¿Cómo lo hacés quedar a una chica que está en pareja o está casada con alguien que vos conocés y vas y te la querés levantar? Bueno, tampoco fue que la quería levantar. No, la falta de respeto total, me pareció. Tampoco fue que la quería levantar, según explicaron. Pero yo lo que quiero decir es que dentro de... ¿Para qué le mandabas mensajes? Me dijo que era psicóloga y que me podía contener y que quería tomar un café conmigo. Por favor, dejate de hinchar, no la tomen por tonta. A una chica que no... Ella no necesita que nadie la contenga. Si quiere contención, busca ella en la cartilla de la obra social. Fue un desubicado, sí, la persona fue un desubicado. Pero quiero decir, ¿qué quiero mostrar con esto? Que dentro de los estudios jurídicos, no todos son socios de Burlando. Nadie dijo, es un socio de Burlando. No, pero siempre hay... Pero son del bufet.